Un par de historias de Instagram fueron suficientes para arremeser todo Twitter. En redes sociales, se ha viralizado las fuertes declaraciones de Ale Valareso, presunta encargada de las relaciones públicas de Adidas, quien contó supuestas infidencias de Merli Morello, Carolina Braedt y Luana Barrón, en el Festival Estéreo Picnic 2023. En esta nota te contamos, las reveladoras infidencias de Merli Morello, Carolina Braedt y Luana Barrón en el Festival Estéreo Picnic. Como se sabe, las tres figuras públicas trabajan como imagen de la conocida marca de zapatillas. Debido a ello, y gracias a su sponsor, viajaron hasta Colombia para formar parte del evento musical que se realizó el 23, 24, 25 y 26 de marzo. Ahora bien, una supuesta trabajadora para la marca Adidas contó lo que aparentemente sucedió con las influencers en esos cuatro días. Dichas declaraciones fueron subidas a sus historias de Instagram en modo close friends, sin embargo, alguien se encargó de filtrarlas al público. Lo que pasa es que hubo el Estéreo Picnic en Colombia, tipo un copy-paste de Lollapalooza, y los influencers de Adidas fueron, entonces ahí empiezan a salir todos los chismes. Y Adidas, obviamente, el cliente siempre le encanta el morbo, el chisme nos contó todo. Salieron cosas de Luana, de Merli y de Caro. Dijeron como que, bueno, para esto Luana volvió con Mario Ruiz, porque estuvieron chapando toda la serie Picnic, así a lo usurado. Luego Merli, que se metió mil huevadas con el gerente de marketing de Adidas, y luego vino la de Caro, que dijeron que Caro ya no está con el anillo y se pasó llorando todo el festival. Y nosotros dijimos que, pero no está con Bruno. Y para esto, acá viene el chisme. Ya, la cosa es que ya no está con Bruno hace tiempo, ya no viven juntos, estaban separados, están fingiendo por el tema de las marcas. ¿Y por qué? Porque Bruno salió del clóset. O sea, yo siempre supe que Bruno, o sea, lo sentía como que metrosexual. Yo sabía que el pata es modelo y todo. Dije, es metrosexual y todo, ¿no? Pero es porque su finura, sus cositas, es porque es modelo. Y ambos están fingiendo por el tema de rutina café, que se viene su tercer local. Se vienen muchas cosas. Y a ellos los habíamos cotizado para el Lola juntos. Y dos días antes que sea el Lola, Caro Cancel le dice como que, Bruno tiene muchas cosas que hacer y no va a poder, por fuerza mayor. Y metió como que rutina y toda la huevada. Y dijimos como que, puta, ya están comprados los pasajes, están comprados todo. Entonces, ahí dijimos, ya todo tiene sentido, porque ya no están. Recordemos que Carolina Braed anunció este jueves 30 de marzo que su relación con Bruno Vega había llegado a su fin. No dio motivos de la ruptura, pero recalcó que siguen siendo amigos y trabajan como socios en las empresas que iniciaron juntos. Los usuarios hicieron tendencia el nombre de las supuestas involucradas, Merly Morello, Carolina Braed y Luana Barrón, en Twitter. Compartieron memes, chistes al respecto y también criticaron a la supuesta trabajadora para la marca Adidas por soltar información privada en su plataforma y sin pruebas de por medio. Solo en Perú en un solo chisme pueden meter a Luana Barrón, Mario Ruiz, Carolina Braed a su esposo, a la Merly y al gerente de marketing de Adidas. Ja 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 ja, te amo Perú, no te merecemos. La chica de Perú que publicó en su close friends el gossip de Carolina Braed, el Morsi y Adidas. Espero que Magali haga su trabajo y me explique todo el drama de la fascia dicti Carolina Braed y el Morsi, plus lo de Merly Morello. Alexandra Valareso después de soltar todo sobre Carolina Braed, el Morsi y Merly. La cagaron a la mana feaso en rotar el video de su close friends hablando de Carolina Braed y el Morsi. Yo al enterarme del chisme de Carolina Braed, el Morsi y Merly Morello. La chica que sale hablando de Carolina Braed y Merly Morello debería ser despedida y denunciada por atorrante, nadie tiene derecho a especular de esa manera de la vida de los demás. Carolina Braed, más conocida en redes sociales como Fascia Dicti, anunció que se encuentra separada de Bruno Vega, con quien se casó en noviembre de 2021 en una lujosa boda realizada en Miraflores. La influencer decidió revelar su estado sentimental, luego que sus seguidores le preguntaran por qué su esposo ya no aparece a su lado. Muchas de ustedes me están preguntando esto, y sí, hace ya un tiempo Bruno y yo nos hemos distanciado como pareja por distintos motivos que no quiero especificar, pero seguimos súper unidos en todo como socios y amigos. Los quiero mucho y espero entiendan mi silencio sobre esto. Les pido que me den mi espacio sobre el tema y no me pregunten más. Un día hablaremos de esto cuanto esté lista para contarlo. Fue su corto mensaje. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.